Hola amigos, esta planta me la ha traído hoy mi vecino Os la voy a enseñar porque ninguno de los dos sabemos ¿Qué planta es? Lo único que sabemos es que por la parte de Sudamérica la tiene en el campo, dice que es muy invasiva, que casi que estos campos llenos de ella y si alguien sabe, le dicen la del dólar y si alguien sabe que planta es, pues en los comentarios me lo decís me ha traído con buenas raíces ahora la limpiaremos bien, porque viene del campo y la vamos a plantar bueno, pues investiga un poquito y resulta que es el senesio angulatis en otras regiones le dicen senesio de hiedra porque es trepador entonces vamos a plantarlo aquí y necesita bastante sol le he cortado un poquito las raíces porque las traía bien largas yo lo voy a meter hasta el fondo porque los nudos no quiero perderlos y ahora la barra las raíces las he cortado un poquito voy a quitarle las dos últimas hojitas porque si no se van a enterrar voy a poner todo como para un lado porque al ser trepador todos tienen raíces espero que lo estéis viendo bien porque después yo lo veo bien y al final está un poquito torcido el vídeo y esta la vamos a poner un poquito más para arriba y esta pequeñita porque es que no me cae más maceta la vamos a poner ahora cuando le echemos más sustrato en el fondo le he puesto un poquito de carbón y ya después como todos sabéis pues el sustrato mío de suculenta este senesio procede de ahora os voy a dejar una foto de las flores que he hecho y en algunos países pues le dicen la planta del dólar mi vecina dice que que le ha traído mucha suerte no voy pues nada a ver si aquí también viene la suerte aquí también viene la suerte aquí están los trabajos del final porque se están quedando es muy bonito y la verdad que nunca había hablado nunca había escuchado de este senesio procede de áfrica como os he dicho y se lo traen para Europa y yo me imagino que de Europa pues habrá ido ya a todos los países pero no sé en qué país vive yo sé que es en Sudamérica pero no sé exactamente dónde vive el hermano de mi de mi vecino y ellos se lo dieron pues como la planta del dólar que traía mucha suerte y dicen que desde que la tienen en el campo está todo por el campo cubierto porque claro a esa enredadera pues me imagino que dejándola en el suelo eso se hace trepadora aquí le vamos a poner este pequeñito y como está acostumbrado al sol pues lo voy a poner al sol y esta tarde lo regaré con lo voy a regar con agua pero le voy a echar al agua y quitarle esta hoja también porque por aquí se puede pudrir al agua un poquito de agua oxigenada para las raíces y yo creo que ha quedado muy bien de sustrato y ahora estas hojas largas esto dice que puede medir hasta 5 metros así que le vamos a poner esto que es de una que es de una orquídea y lo vamos a sujetar con estas tiras que son especiales para plantas y son maravillosas yo la compré por alguien no sale caro y la verdad que es más que me está durando bastante porque solamente se la estoy poniendo a la montera a la que necesitan tener un algo para sujetarse no sé si poner otra vara me voy a poner otra vara aquí y le vamos a enganchar la otra ahí porque dice que crece rapidísimo pues yo espero que crezca a lo alto y no a lo ancho y espero que mis perritas lo dejen tranquilo tiene unas flores preciosas ahora mismo la voy a enseñar y nada pues si queréis tenerlo porque es la planta del dinero y y dicen que tiene mucha desde luego la planta del dinero de España yo la tengo y no no da mucho no da mucha suerte aunque esté seco lo voy a poner al sol porque viene del sol de toda la del campo viene directo del campo aquí y la verdad que venía seco porque hay tanta sequía que los del campo me imagino que tendrán unas horas para para regar solamente y pues este es el el rollo lo podéis comprar por Amazon o por Aliexpress yo lo compré por Amazon y después lo vi bastante más barato por Aliexpress y nada se pega solo vale bueno pues ahora os pongo la la foto de su de sus flores que es preciosa y vamos a ver si mi si mi si mi niña la dejan tranquila bueno pues muchos besitos a todos y a todas ahora os voy a enseñar como ha quedado del lado contrario ahora voy bueno pues como veis ha quedado así la verdad que estaba larga larga pero no quería cortarla porque como tenía su raíz digo no porque hace mucha calor y no a lo mejor sin raíz no me coge y nada así me ha quedado esperemos que que nos dure y que nos dé mucha suerte venga con muchos besitos a todos y a todas y no se os olvide darle like vale venga hasta luego besito y Gracias por ver el video.